Esta me la llevo de casa. Les digo de corazón, aunque vine un poco tarde, como pura obligación, le mando un pivo al alcalde. Como estoy en mis cabales, saludando en mi placer, dile a todos los concejales que yo corten todo el pie. Música 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 Yo les digo en esta hora, qué alegría que me da, como esa presentadora, no encontraréis otra igual. Música Yo vi un bicho molestoso, que de aquí se ha rescatado, como me ha visto en el violón, se ha marchado del tablao. Música Como me gusta esta farra, y ser mi copla sencilla, evito hacer el chicharrat, abullo la pelotilla. Música Música El asalado delito, yo con esto no le ofendo, Música Ustedes bien lo habían visto, que de aquí se ha marchado huyendo. Música Música No se ve ni las narices, esto tiene su delito, Música Está lleno de lombrices, lo mismo que un perro chico. Música Piensa que se porta bien, yo no lo quiero alabar, ya me ha dicho su mujer, que no le sirve para nada. Música Tiene muy mala idea, porque aquí no está presente, y para que ustedes vean, aquí se ha hecho muy valiente. Música Música Yo no paro de pensar, aunque es un amigo mío, ya no puede trabajar, porque me teman el frío. Tengo que decirle a vos, aunque no está aquí presente, que donde no lo conoce, se hace el tío macho y valiente. Música Dice que es amigo mío, que a mí no me necesita, mira como se aprendió, Música Dice que es amigo mío, que a mí no me necesita. Dice que es amigo mío, que a mí no me necesita. Música Dice que es amigo mío, que a mí no me necesita, mira como se ha marchado, Si tuviera pantalones, se subía aquí a ese tablón. Si tuviera pantalones, se subía aquí a ese tablón. Si tuviera pantalones, se subía aquí a ese tablón. Si tuviera pantalones, se subía aquí a ese tablón. Si tuviera pantalones, se subía aquí a ese tablón. Si tuviera pantalones, se subía aquí a ese tablón. Voy a decirle primero que tengo gran ilusión. Si viene su compañero, aquí lo mato a los dos. Como tal muy buena que está en este bendito día, pero tiene la bragueza, todo está una porquería. Si tuviera pantalones, se subía aquí a ese tablón. Si tuviera pantalones, se subía aquí a ese tablón. Si tuviera pantalones, se subía aquí a ese tablón. Si tuviera pantalones, se subía aquí a ese tablón. 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 Aunque se enarde de pillo, que en esta noche bendita, repuesto de cartoncillo, se ha traído la diarrita. Que te haré voy a descansar, lo que le voy a decir, que esta vergüenza me da, de estar al lado de ti. Que te haré voy a cantar, con esto no lo rebaja, del viejo madura más, que un martillo enterra en paja. Es una maravilla, y además, amigo mío, mantuviva la cuadrilla, y aquí a la fiesta venió. En esta hora bendita, le hago esta copa de oro, en nombre del tío Juan Rita, muy buenas noches a todos. Y aquí a la fiesta venía, y aquí a la fiesta venía, y aquí a la fiesta venía. Y aquí a todos los que hay presentes, Dios les dé su bendición, se está marchando la gente, de hoy no aquí a los dos. Siempre dice mi promeso Llevo mis compras por Galas Desde aquí le mando un beso A todos los de la sala Llevo mis compras por Galas Como soy de maravilla No los paro de mirar Un privado a mi familia Y a todos los que están en el bar En este mismo momento Y un saludo quiero hacer Se lo dedico a mi nieto Oye Francisco Javier Es muy bonito el linaje De Totana tan bonita Que además tiene la imagen De Santa Eularia bendita Ya me marcho yo de aquí Y hago esta copla con ganas Y un saludo doy aquí La televisión Totana Y en este divino día Como son de maravilla Yo le he hecho la despedida Tanto un vivo a mi cuadrilla Muy bien Gracias.